Saludos mis queridos amigos en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de la llave perica las ventajas y desventajas que hay al utilizarla y pues básicamente de la matraca con el dado bueno primero vamos a empezar con la llave perica pues básicamente miren mis queridos amigos es esta básicamente con esta llave perica puedes aflojar básicamente cualquier medida de de tuerca pues básicamente aquí lo vas ajustando vas girando este y pues básicamente se va ajustando a la medida bueno hablaremos de las ventajas las ventajas es que pues básicamente no vas a gastar en muchos dados pero probablemente se te alcance para los necesarios los que ocupes bueno y aquí va una ventaja también es que pues básicamente esta herramienta y esta barata viene saliendo entre tus 150 hasta 100 pesos bueno dependiendo cual sea el dependiendo el país va a variar el precio en este caso es de la marca pretool mis queridos amigos y pues básicamente esta pequeña llave perica pues básicamente es muy efectiva porque pues te puedes sacar de alguna urgencia si necesitas aflojar un tornillo pues básicamente ya nada más ajustas en su totalidad en esa superficie de aquí pues básicamente ya estarías ahora sí que aflojando ese tornillo sin la necesidad de andar comprando dados respecto a los dados pues básicamente debes de tener la medida para cada tuerca o tornillo poder aflojar si no no lo puedes hacer en este caso pues básicamente nada más es ahora sí que es fácil de manipular nada más colocas la superficie en la cual vas a aflojar la tuerca se lo pones y vas calculando la medida que ya queda un poco justo y ya estaría en su totalidad ahora sí nada más quedaría pues desapretar el tornillo y bueno aquí también les va una ventajilla es que pues básicamente miren hay que saberla utilizar esta herramienta cuando vayan a aflojar un tornillo pues básicamente métanlo hasta el fondo que llega hasta pues esta superficie de aquí para que pues posteriormente no barren el tornillo esa es una recomendación que yo se las doy porque pues en muchos casos esta herramienta pues puede ahora sí que barrer los tornillos constantemente y pues en un futuro si la sigues utilizando lo que va a hacer es va a terminar dañando la cabeza del tornillo pues va a ser muy difícil de aflojar posteriormente porque pues básicamente esta pequeña herramienta no sé si se alcanza a notar ese pequeño movimiento que tiene y tiene un ligerito movimiento de hacia atrás y hacia adelante y eso hace que pues pues básicamente no se ajuste en su totalidad hacia la tuerca hacia la cabeza del tornillo no sé varios de ustedes si son mecánicos me entenderán que pues esta herramienta pues barre los tornillos y bueno ahora hablaremos de sus pues desventajas básicamente las desventajas de esta herramienta es que pues como les comento termina barriendo los tornillos y lo sigues usando constantemente mis queridos amigos por lo que yo veo es la única desventaja que le veo pues que barre los tornillos no es tan efectiva bueno esa superficie de aquí si no le colocas grasa en ocasiones se pone muy tenso y pues básicamente ya no alcanza a recorrerse esta superficie de aquí si el torque del tornillo es atesivo pues puedes llegar hasta tonar esta superficie de aquí o se puede barrer esta superficie de aquí me ha pasado por eso se los digo mis queridos amigos y bueno esas serían las desventajas que veo en esa herramienta más que nada es la más severa que pues puede barrer tu tornillo ya no lo puedes retirar hasta comprar unos como se llaman esos accesorios bueno es una es una herramienta especial para retirar los tornillos barridos y bueno esto ya estaríamos hablando en otro vídeo ahora vamos con la matraca las ventajas primer ventaja miren primer ventaja de la matraca es que pues básicamente vas a poder apretar lo suficiente lo que tú consideres suficiente para tu tornillo lo vas a poder ajustar de una manera en la cual pues no estaría afectando en su totalidad la cabeza de ahora sí que digamos del tornillo porque miren si agarramos y retiramos esta superficie de aquí ahí está alcanzamos a notar que pues básicamente entra en su totalidad mientras tengas la medida de dado exacta para el tornillo exacto pues básicamente no pasaría nada si tú colocas una medida más chica un ejemplo uno ocupas un 9 y le quieres colocar un 8 pues básicamente le va a quedar bailando ahora sí que pues nuestro pequeño dado y si tú le das con la matraca terminarías barriendo las esquinas de pues una de dos sería de nuestro dado que comúnmente esos dados no se dañan se dañan más la cabecita del tornillo mis queridos amigos pero pues este es marca true pero me salió bien pues básicamente no es tan caro la recomendación al comprar tus dados pues básicamente es que pues básicamente compres en mayoreo no compres uno por uno porque pues básicamente aunque sea trooper te viene saliendo uno hasta en 60 y en 75 pesos puede salir un poco más caro y ya comprando los ahora sí el kit completo puede salir hasta en 200 300 pesos que son todos los dados milmétricos y estándar son los que te pues básicamente te dan esa es una gran ventaja mis queridos amigos que pues básicamente no terminas dañando la cabecita de tus tuercas y pues básicamente estéticamente se ve bien y bueno otra ventaja es que puedes aflojar y apretar aquí ya va tú decides si quieres aflojar o apretar en esa superficie de aquí se va a escuchar un pequeño matraqueo si la colocas exactamente a la mitad amigo lo que va a pasar miren chequen lo colocamos exactamente a la mitad lo que va a pasar es esto va a girar para los dos lados no tiene ahora sí que digamos el seguro no lo tiene activado y ya lo tiene activado cuando se coloca hacia un lado miren en este caso está un poco hacia este lado y pues básicamente aún se sigue moviendo pero miren colóquenlo en su totalidad así y pues ya no ya no habrá movimiento de él también otra ventaja es que tiene es que es este pequeño segurito que tiene aquí son esos son ese pequeño tornillo que está ahí ese pequeño perno que encuentran hoy que alcanzan a ver ahí y bueno de este lado vas a encontrar una pequeña un pequeño círculo un pequeño balín no sé cómo lo conozcas cuando tú presionas en la superficie de arriba el este se hunde miren con facilidad y si dejas de presionar pues básicamente ya no se puede hundir y en ese momento pues aquí tú dado en esta superficie de aquí tiene unos pequeños orificios son los cuales se va a atorar ese ese pequeño balín que tiene esta superficie de aquí y al tú apretarlo pues básicamente ya lo deja liberar bueno esa es una de las ventajas que pues básicamente son más fáciles de manipular de cierta manera también pues nos facilitan más la situación en la cual estemos trabajando respecto a los mecánicos más en general y bueno ahora si hablamos de las ventajas primer desventaja amigos que esta matraca es una de las más grandes pues básicamente a esta matraca si tú no si tú le pones un dado un una extensión para el milimétrico lo que va a pasar es que lo va a terminar barriendo porque esta matraca te entrega un torque más grande que pues ahora sí la matraca más pequeña mis queridos amigos hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque se siente como que no apretas casi nada pero pues básicamente el torque es es mucho mayor en esta superficie porque pues básicamente es más larga ahora sí esta pequeña matraca y pues el torque es mayor amigos hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque si no terminarás barriendo tus tornillos y pues hay varias opciones para retirarlos ya en otro vídeo ustedes comentenme si quieren que pues básicamente les suba el vídeo ya se los estaré subiendo mis queridos amigos y bueno eso sería todo hasta el momento mis queridos amigos si ustedes tienen alguna experiencia ya sea con esta matraca y con el con los dados o con el pequeño pues llave perica pues ustedes ya comentenme los vídeos y bueno nos estaremos viendo en el siguiente vídeo no olviden suscribirse dejarme su buen comentario si les gustó no les vido el vídeo nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones a todos y y y y y y y